Las declaraciones del presidente electo a Donald Trump a la revista Time, publicación que lo seleccionó como persona del año. En esta entrevista, Trump dio señales de suavizar su política hacia los jóvenes llamados Dreamers. Dijo textualmente, vamos a trabajar en algo para hacer que la gente esté feliz y orgullosa. Agregando, ellos fueron traídos aquí a muy temprana edad, han trabajado aquí, han ido a la escuela aquí. Algunos fueron buenos estudiantes, algunos tienen trabajos maravillosos y ahora están en un limbo porque no saben qué va a pasar. Palabras que para muchos no son suficientes para resolver una situación migratoria que millones de personas están pasando. No están hablando de lo que necesitamos y es una reforma migratoria como medida permanente, una medida que de verdad proteja a estos jóvenes y sus futuros. Y para analizar estas declaraciones de Donald Trump y lo que pudiera pasar con los soñadores que viven en la incertidumbre, nos acompaña hoy José Fuentes Agostini, exfiscal general de Puerto Rico, miembro del Partido Republicano y del grupo que apoya y asesora a Donald Trump. En Los Ángeles, Fabián Núñez, expresidente de la Asamblea de California y en Washington DC, la reconocida activista y soñadora Gaby Pacheco. A todos, gracias por estar con nosotros este domingo. José, quería primero tus impresiones de lo que pudiera ser un cambio en la política de Donald Trump en cuanto a los jóvenes soñadores. Hay más de 750 mil amparados bajo DACA. Eso es correcto y yo creo que ese cambio empezó luego de que Donald Trump se reunió con su grupo de asesores hispanos en varias ocasiones y se le presentaron una serie de hechos y claramente esa transformación empezó antes de que pasara la elección. Pero ciertamente los comentarios del señor Trump son excelentes en el sentido de que nos deja ver que él entiende la problemática, que sabe que es algo que hay que resolver y que va a ser lo posible para que todo el mundo acabe contento con este asunto. Don Fabián Núñez, ¿ve esto como usted un paso positivo, un primer paso o simplemente demagogia? Bueno, mira, por lo menos es un buen paso porque lo que esperábamos nosotros del presidente electo es algo mucho más drástico en contra de todos aquellos jóvenes que están bajo DACA. Lo que se necesita aquí a mediado plazo y a largo plazo es darle a la calma a todos estos jóvenes de que eventualmente a ellos sí se les va a abrir una vía hacia la legalización donde puedan vivir en paz y donde puedan vivir sus vidas fructíferas en este país y no tenerlos bajo el temor de que en cualquier momento pueden ser deportados si es que cambia de opinión Donald Trump. Gaby Pacheco, una de las personas que primero puso en la palestra pública de Estados Unidos ese grupo tan extraordinario de jóvenes que viven en Estados Unidos y que no conocen otro país conocidos como soñadores. Gaby, ¿cómo ves tú esto? Bueno, es algo que sí da un poquito de aliento porque vemos que está cambiando su tono y creemos que es porque sabe que no va a poder ir en contra de todos los inmigrantes pero también es preocupante porque somos extraordinarios porque nuestros padres son extraordinarios. Estamos aquí porque nuestras familias sacrificaron todo para tenernos y traernos a este país. Entonces, sabemos que aunque podemos estar nosotros bien, es muy importante saber que nuestras familias van a estar bien. Sabemos que DACA, cuando se hizo DACA, era algo temporal, estaban parando las deportaciones que estábamos viendo que el presidente Obama sí estaba deportando a los Dreamers pero sabemos que esto es algo que vamos a tener que seguir trabajando, que vamos a necesitar algo que nos dé ese camino a la ciudadanía. Sabemos que los muchachos ahora están yendo a las universidades, tienen trabajos muy buenos, tienen familias y necesitan una estabilidad más grande que algo temporal y eso sería o la residencia o la ciudadanía. Los temas que son noticia en nuestros días. Vamos a hablar sobre la importancia del voto latino. Son vistos bajo el lente de José Díaz Balá. Esta manifestación del día de hoy se puede decir que es histórica. El tema de inmigración es algo emocional. Cada domingo en Enfoque. Las historias relevantes para nosotros los hispanos. Quiero que ustedes sean parte de este programa. Son analizadas en detalle. Enfoque con José Díaz Balá. Domingos a las 12.11. En Telemundo.